Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal gente, lo corto aquí estamos con el capítulo más de Faber in the Sud, y bueno, veamos a ver cómo está nuestro querido amigo Enrija Bali, la más seguro que tenga que pirarme, porque no tengo nada, o ver esto donde se ha quedado guardado, eso también Uy, 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 ¿tengo que hacerlo todo de nuevo? Me vendía bien, ha respalneado todo Lo viene todo toda por ahí, espera, si ya, espera, 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 quiero ver esto A ver, si todo muerto respawnear, mira, aquí puedo hacerme las trampas Una para mí, otra para mí Y creo que a lo mejor con tres trampas me lo puedo cargar Vale, de momento me hago tres Y creo, porque cuando se llevó dos, es que también se llevó unos cuantos golpes con el Tengo unidad también del arco, a ver, tampoco quiero gastármelo todo aquí, quiero gastarme también en el arco Vale, tengo justo para hacerme el arco Voy a hacer cuchillo de acero, voy a hacer cuarta Vale, lo puedo hacer, voy a salir de trabajo hasta allá De acuerdo Vamos a ver Se está haciendo de noche Puede que venga un dichoso lobo Y va a hacer un... ¡Nee! Espérate, espérate colega, que vamos a hacer primero Esto aquí Vamos a hacer el... Vamos a hacer, no sé No me digas que no Claro, estaba en la Barça Estaba en la Barça y estar en la Barça tengo todo ahí Tornillos y pierde jabalí Mirad cuáles No, 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 no voy a cogerlo ahora Luego, luego, luego Vale, me voy a hacer, en serio, el capítulo anterior Tardé casi 47 minutazos ahí, casi 48 ¿Para qué? Para que el rey jabalí siga vivo otra vez Vale, me hace falta A la Barça Y a la Barça ¿No tengo más? Queda con uno, ¿no? A ver A ver, venga, vamos a ver acá Dos, me falta uno Me falta uno No puedo hacerlo Vale, vamos a hacer una cosa Todavía voy a dejarlas en la... En la Barça En la Barça De la cuerda ahí me la quedo Voy a comer un poquito Vale Las moras Esto me lo como ya Con subir reserva Esto me lo como ya Me da agua Como un poquito Es que en cinco días Se pone pocho Entonces no me compensa Porque después me olvido Después me olvido Ah, se ha hecho de noche Se ha hecho de noche Y puede que aparezca un dichoso Lobo No quiero, no quiero, no quiero No quiero Por aquí muy bien Pero no quiero que aparezca Un dichoso lobo Porque cuando aparezca un lobo Me va a fastidiar cazar al jabalino Mandemos para acá Cuchillo de acero Vale Ahora Arco De acuerdo Eh, sí Misión terminada Margarita Calla 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 Que quiere buscar Lo que me hace falta Dos mechas, vale No, que está aquí Corre, corre Corre Que está aquí el loco Que está aquí el loco El loco A ver loco Loco Tira para allá Loco 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 No, no Porque este no se acerca más A ver loco A ver A ver loco Tendría que acercarme un poquito yo más Ah Alá, que tal Que tal Que tal ¿Estás bien? ¿Estás bien? A ver si te puedo dar aquí Loco Loco Eh No, no No puedo darle No puedo darle desde ahí Tengo que salir un poquitito más Un poquito más ¿Qué tal estás, eh? ¿Estás muy bien, rey jabalino? ¿Puedes colocar aquí? Ay, rey jabalino Toma ¡Muera! Te llevo una Me da pena Pero ese ero yo Un poquito más Un poquito más para acá ¿Qué tal estás, rey jabalino? Espero que me des mucha carne Espero que me des mucha carne Al rey jabalino A ver, voy a cerrarme para acá ¡Rey jabalino! ¡Rey jabalino! ¡Rey jabalino! ¡Rey jabalino! Aquí estoy Es que no veo por culpable de la casa Eh, me la ha esquivado Hijo del mal Venga, recogela Me la voy a colocar Es que lo suyo es colocarla aquí Se la come Se la come con papas Y si la saco por aquí Mejor que mejor A ver ¡Rey jabalino! ¡Eh, eh, toro! Oye, oye Si te veo como una flecha en la cara Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá ¡Miercoles! ¿No te la comes? ¡Qué asqueroso que eres! Tengo que sacarlo un poco más por fuera Un poco más por fuera Ahí te la tienes que comer con naïces Y con papas Voy a salir yo un poco más pa' afuera Me la estoy jugando Porque a lo mejor me la como yo Ahí ¡Otra! ¡Llevas dos! ¡Venga! ¡Llevas dos! ¡Rey jabalino! ¡Te rato! ¡Eh, aquí! No sé si esta... A ver... No Voy a salir un poquito más pa' afuera ¡Y a ver dos! A ver cuántas me hacen falta para matarte, tío ¿Me ha faltado una cuarta? ¿Una quinta? Te voy a mandar a las piernas para acá De ahí Tengo cada vez... Un poquito más fuera cada vez ¡Jajaja! ¡Rey jabalino! ¡Rey jabalino! ¡Te rato! ¡Rey jabalino! ¡De rato! ¡Rey jabalino! ¡Rey jabalino! ¡A hacer algo útil! ¡Cazado! 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 ¡Me hacía falta tres! ¡Tres cosas de estas! ¡Madre mía, guaché! ¡Menos mal que ya lo he cazado! ¡Oh! ¡Cuatro de carne! ¡Pierda jamalí tres! ¡Oh! Pues a ver cómo me hago la carne, porque no tengo sal. Y otro no. Sal no tengo, ¿verdad? Sal no tengo. Aquí tengo una zocha más. Vamos a... Luego lo sacaré, por favor. ¡Oh, rejabalino! ¡Oh, rejabalino! ¡Me he puesto tonto! ¡Me he puesto tonto! ¡Me he cazado un rejabalino! Pero me hace falta tres... Pero tres, ¿eh? No. Aquí. Eh... Recolectamos la tarea. ¿Qué me ha dado? Ah, no. Este no tiene nada para recolectar. Artífice de... Faltriqueras. Vale, me haría falta... Vamos a ver qué hay por aquí. No quiero lobos, ¿eh? Ya me he cargado a rejabalino. No quiero más líos. Por favor, juego. Vale. Vaya tebla. Vacío. Y me haría falta hacerme una hoguera, por lo menos, para comerme la carne. Sí, para comerme la carne, por lo menos. Saquear. Vale. Todo para mí. El rey jabalino ha muerto. El rey jabalino ha muerto. Y por aquí no se ve nada. Margarita, yo no veo por aquí nada. No me troles. Lo que me costó el capítulo anterior y esto en diez minutos lo he hecho. Para que veáis. También ha aparecido un lobo asqueroso. También ha aparecido un lobo asqueroso. Por aquí no veo nada. Y no me extrañaría nada que apareciera un lobo asqueroso. Margarita, ¿dónde estás? No te escucho, Margarita. Ay, Margarita, ¿dónde estás ido? Hija mía. Vamos a ver por aquí. Aquí tengo algo. Inventario lleno. Vale, todo es vacío. Todo está ya rapiñado. Nos vamos de aquí. Al siguiente lugar. ¡Uh! No me lo creo. A ver. Tres, eh. He gastado tres para matar al tío este. Tres. O sea, es que es durísimo el tío. A ver, antes de nada. Antes de cogernos e irnos y todo eso. Voy a restar. Esto en la balsa. Esto también en la balsa. También. ¡Uf! Estoy, estoy que no, no me lo creo. A ver, vamos a ver. Esto es aislante. De esto no tengo nada. ¿Qué tengo por aquí? Gorro tejido. La chaqueta de aislante no la tengo. Tengo guantes con aislamiento. Vale. Aislamiento. Algodón. De fútbol. Vamos a ver. De jabalino. Puedo hacerme una. ¿Esto me dará más cobertura? Me la voy a poner. Ahora, vamos. Me da algo para ver qué tal. Equipar. Tengo más 10 más 10. ¿Dónde va a ir? Tengo más calorcito. ¡Ay, calorcito! ¡Ay, calorcito! Vale. Equipo de sutura. Puedo hacerme... Pues dos. Otra vez dos. Vale, a ver. Tengo que ir a la camiseta. Puedo hacerme el gorro. Incluso los guantes. El pantalón que me pide. Pues me hago un pantalón. Para ir mejor equipado. Sí. En el pantaloncito me quedaron los guantes y las botas. Me he quedado, creo que, sin equipo de sutura. Pero... Unos pantaloncitos. Que me protegen 10 del frío. Vienen muy bien. Esto es momento de meterlo a la balsa. A lo mejor después lo tiro. A la balsa. Esto, a la balsa. Y... Nos vamos ya. Hemos cazado un jabalino. Eh, puede ser carne... Carne de nada. Ajá. Doctora... Vendas. Tendría que hacerme algunas vendas. En fin, vámonos. Que va siendo hora. Vamos a partir. Sí. Jejei. No me lo creo ni yo. El rey jabalino. En 10 minutos. Muerto. Y me he llevado sus cosas. Venga, ya. Bueno, lo tengo fácil. Un puerto. Y en el puerto puedo quedarme... Opa. No sé si me he ido bien. Cuidado con eso, que no lo he visto. ¡Ah! Vale, ahí veo algo. Oh, oh. No puedo ir para allá. No puedo. ¿Tubera timón? Sí. A ver si puedo. A ver si puedo. Aquí, aquí, aquí. Muy bien. Voy a quitarme la lluvia rapidito. Con dormir suficiente. Y tengo que hacerme una hoguera. Para cocinar por lo menos la comida. Eh, a ver. Me vas a dejar. Tendré que seguir por aquí. Voy a volver detrás. Aquí está. Vamos a dormir. Y que se vaya la lluvia, por favor. Creo que con... Esto tenga lo suficiente. Y que se haga de día. Que se haga de día. Vamos a seguir de la balsa. ¡Ja, ja! Tener aquí una cama... ¡Buah! Me da igual ya todo. Mira, esto me hace falta para hacer... Trampas, brechas... Lo malo de aquí... Son las serpientes. ¡Los lobos! Bueno, puedo defenderme de ellos. Pero lo malo de aquí... Pero lo malo de aquí... Porque muchas veces ni me doy cuenta... Porque no las veo... Y me llevo el mordisco de estas. No, 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 no. No sé si entiende de noche. No, no. Si no... ¡Miercoles! ¡Horrido de lobo! Vámonos. Vámonos. Vámonos, que no tengo trampas. Vámonos, que no tengo trampas. Y son dos. ¡Son dos! ¡Allo! ¡Oye! ¡Y son dos! Eh... Vale, vamos a ver una cosa. Esto lo puedo hacer, pero esto dura muy poquito. Y no me compensa. Solo tengo un... Mmm... Un ropaño de árbol. Quiero hacerme una dichosa cama. En serio, quiero hacerme una dichosa cama. Eh... Una fogata. Para poder... Hacerme la comida. Porque si no, va a poner pocha. ¿En cuántos días? En cuatro días. A la bolsa. Ahí tengo tres flechitas. Bueno, pues aquí me tengo que pirar porque no tengo nada para... Para defenderme de esa gente. Malvada y cuerda. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos por aquí mismo. Mmm... Vale, ahí veo una cosa que puedo rapiñar. Vamos por aquí. Botín, moras, ¿vale? Me voy por aquí. Y luego por aquí. Puedo pasar por aquí abajo y rapiñar esta. Carne seca. ¡Muy bien! No, rápidos no. Por favor. ¡Los odio! ¡No! 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 ¡Odio los rápidos! ¡No! ¡Socorro! ¡Madre me guaché! Porque está, está... A ver... No veo ni un campamento. Mira, ahí para la balsa. Vale, vamos a ir por aquí. Vamos a este lugar y luego vamos a preparar la balsa. Vamos a ver. Quiero una fogata. O construir la mía y ahí hacer la fogata. Por favor. A ver... Una bandera americana. Es que vengo de noche. Y de noche es mala. Ahí está la señora. Esta señora... Es buena gente. Ya estamos aquí los lomos asquerosos. Alcohol. Sí, ya lo sé. Margarita. Te vemos en nuestros queridos amigos. Vamos a sacarlo un poco para afuera porque aquí dentro no llegan. No entran. Voy a hacerla aquí. Venga. Aquí está. Vamos a buscar aquí dentro. Nuestros niñitos. Vamos aquí. Vamos a... Primero sentarme. Hay un lobo. Luego. Vamos a ver. No tengo sitio, ¿verdad? Ahí está. Esto. Muévelo aquí. Tengo un hueco. Y ya puedo hacerme la carne. Cocinar carne. Venga, va. Me comeme dos filetones. Como no tengo sal, no puedo hacerla curada. Vale. Carne cocinada. De acuerdo. No hacía falta quitarlo. Porque desde aquí lo puedo comer. Tengo seis días para esto. Como es la primera. Y ahí me sube ahí. Voy a comerme otra para estar completamente a full. De comida. A ver si... Bueno, estoy casi, casi. Vamos a consumir un poquito de agua. También. Y ahí estoy a full. ¡A mí me gusta! Sí. Vamos a dejar esto aquí. Y ahora mismo seguimos de aquí. Qué vida favorita esta. Coge el carbón. Lo malo es que tengo aquí el lobo, hijo de su madre. No entres aquí dentro. Pero... Voy a coger gasolina. Y ahí tengo otro lobo, asqueroso. O sí mismo. ¡Eh! ¿Pero cómo has entrado aquí dentro, hijo de...? ¡Qué tongo! Aquí dentro no puede entrar. ¡Y he entrado! Señora, señora, ayúdame. ¡No puede entrar aquí dentro! ¡Y he entrado el tío asqueroso! Que yo recuerdo que no. Tú puedes arreglar mis padecimientos. A ver si me puede curar la mujer esta. 10, 8, 9, 7, 6, pa, 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 pa. Curado. Mucho que haces, señora. Pero ¿cómo he entrado aquí dentro? No puede entrar aquí dentro el mierda lobo. Hijo de Putin, en serio. Es que me pongo furioso. Es que este juego me hace trampas. Este juego me hace trampas. Este juego me hace trampas. Me piro, pero bueno. Este juego me hace trampas. Voy a ponerme esto. Este juego me hace trampas. Y voy a hacerme una fogata más. Sí. Pero dicho. Este juego me hace trampas. Vámonos de aquí. Este juego me hace trampas. ¡Me hace trampas! Ese lobo no podía pillarme. Y me ha pillado. ¿Era posible? No llego porque me hace falta un timón. Lo he dejado ahí atrás. ¡No llego! Bueno, vamos ahí. Lo que pasa es que llego de noche. ¿Y por qué eres de noche? ¿Por qué está lloviendo? ¡Qué asco! ¡Ya estoy escuchando serpientes ya! ¡Venga! Hay que salir fuera. Y a la entrada. Y a dormir aquí. Que sea solamente una hora. ¡Venga ya, chacho! ¡Ya estoy escuchando serpientes de miércoles! Serpientes de miércoles. Serpientes de miércoles. Por una vez que voy bien. En serio. Que estoy viendo de lujo ahora mismo. Tengo ropa buena. Mejor que la que tengo normalmente. M2 Rey Jabalino. Y tengo que aparecer en un sitio donde hay serpientes. Este juego me odia. No sé qué es nada. Vale. Todos los rotuños de árbol me hacen mucha falta. Para trampas y flechas. Cuidado que escucho serpientes por aquí. Totota viene bien para hacer cuerdas. ¡Uh! ¡Uh! ¡No sé dónde está! ¡No sé dónde está! ¡No sé dónde está! ¿Está por algún lado? Pero no sé dónde está. Me voy por aquí. Es que no la veo. Está por aquí pero no la veo. Está por algún lado pero no la veo. Vale. ¡Dos lobos! ¡Tres lobos! ¡Venga, ya, chacho! No, 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 no. Por ahí no me acerco. ¡Tres lobos por ahí! ¡Ahora, conejetes! Coger las moras. Es que no puede ser, chacho. Esto de momento no lo cojo Serpientes, tres lobos Ni uno ni dos Voy a pirarme, me piro ya Me piro ya, porque Me piro ya Me piro ya Me piro Sí, directamente me piro porque Aquí no me se pierda nada Ya he esperado un poquito Muchas serpientes, tres lobos Me piro, me piro Me piro con eso Vale Por aquí, bien, muy bien Por aquí Sí, me tajo Quiero todo eso Situación de noche Se ve como el carajo Madre mengua Me voy a pegar un golpetazo Ya verás No, 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 no No, 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 no No sé cómo no me pega un golpe Vale, a ver Quiero ir al sitio de reparación Es que para ir al sitio mejor Es por aquí Porque a lo mejor por allá No puedo ir bien Cuidado, cuidado, cuidado Quiero ir allá Quiero ir allá Corre Corre por aquí Corre por acá Y Entremos aquí Y me la lleva un gorrito Es un gorrito, ¿no? Vale, a ver Tiene todo que me hace falta Para mejorar el timón Equipo para balsa Balsa de balsa No tengo nada de eso Equipo para balsa Y bases de balsa Equipo para balsa Vale, puedo hacerme esto Incluso que después Coger Y me se ha caído aquí algo Preparar un 10% Con las turcas y tornillos Vale, me hago esto Y lo otro a lo mejor No puedo hacerlo Porque me hace falta madera Base para balsa Madera, no tengo No tengo porque me hace falta madera Vale, tengo ya una cosa Me hace falta la madera Para hacer la base De la balsa La reparo Lo siguiente que quiero hacer Después del timón Va a ser esto Va a ser esto O incluso puedo que Haga esto primero Que el timón Para hacerla más dura Más resistente Sí, puede que sí Venga, vámonos Partimos Como buenos campeones No sé si en la música Tendrán con B-Ray Espero que No Perfecto esto Carne seca Bien Vamos bien con la carne Vamos para allá Y hay que poder ir para allá Antes de meterme en los rápidos Vente para acá Vente para acá Cambiar de zona Cambiar de zona Cuando un día me queda esto No sé si he puesto seis Pero Tengo que contar un poquito Sin comer Vale, de momento no escucho serpientes Esto me lo llevo Esto me lo llevo Y voy a dejar cosas en la balsa Voy a dejar cosas Porque todavía no he dejado nada Esto tengo que dejarlo Creo que me ha parecido escuchar lobos ¿Por qué? Juego ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué tanto odio juego? ¿Por qué tanto me odias? Yo creo que he escuchado Ollido del lobo Joder, macho Vámonos No puedo hacer nada Es que Me se han puesto incluso Delante de la puerta En serio No puedo hacer nada Hijo de Putin Qué asquerosos Vámonos Venga, va Se supone que tengo que coger cosas Para ir rapiñando cosas Para Poderme Ostras Esto me lo llevo de morros Me he ido de morros ahí Dime que esta es una nueva zona Por aquí mismo Venga, va Vamos por esta parte Quiero que me hagas ya un punto de control Juego Un punto de control Es lo que me hace falta ahora mismo Y para un punto de control Tengo que cambiar de zona Aquí viene mucha porquería No veo 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 Vamos por aquí No sé ni entrar ahí O tío Hacia allá Aquí Venga, va Mira, rotuño de árbol A ver Que podemos encontrar por aquí Vale Y aquí Último sitio Vale Hay que dejar Hacer sitio Ay, qué nervioso Vamos a ver A la balsa A la balsa Y esto A la balsa No A la balsa no A la balsa A la balsa Voy a comer Un tirete Sí ¿Por qué no? ¿O no? Espera un poquito Espera un poquito Esto es más rotura Que la voy a dejar En la balsa Y cuántos huecos Me quedan dos Vale Coge estos tornillitos Es que voy con mucho miedo ¿Qué pasa, Margarita? Vale Tengo el autobús Para poder dormir Vale Aquí puede ser Futura Rapitos Vamos Vamos a adernar Vale Voy con miedo Voy con mucho miedo La, 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 la Voy con mucho miedo Vale Uy, qué susto me ha pegado el conejo Conejo No me asustes Vale, eso es caca Eso es caca Vamos a hacer caca Vale, por aquí nada Por aquí no veo nada Vale Más conejos por ahí Los conejos de momento No me interesa coger ninguno O cazar ninguno Vamos a ver aquí Este que lo he mirado No se puede coger nada Y creo que ya está Vámonos de aquí Podemos por ahí Nos ha llegado a la siguiente zona Y dejarlo en la siguiente zona ya Ay, si no me muero por el camino Vale, antes de nada Un fire taco Sí, fire taco Que va siendo ola Venga, fire taco Y no puedo aguantar Vamos a beber un poquito de agua Y esto a la balsa Y esto a la balsa El arco Ah, mía Aquí tengo más alcohol Esto lo puedo dejar En la balsa Y estos trapos Pues vamos a dejar Esto bien en la balsa Aquí tengo más sitio Vale Nos vamos Vamos a partir Lo que tengo ahora mismo miedo Es de chocarme demasiado Y morir Y perder todo lo que he hecho Es lo que tengo miedo ahora mismo ¡No, no, no! ¡Uf! Es que no sé cómo me he esquivado eso No sé cómo he esquivado eso Ay, por favor Es que tengo demasiado miedo ¡Ay! Pues una vez que voy Genial Ahora mismo voy genial Creo que me faltaría que morir No lo voy a decir muy alto No lo digas muy alto Que al final va a pasar Al final va a pasar Y al final va a pasar Y me voy a cagar En todo lo que se monea Y a lo que me faltaba Miércoles Que no veo ¡Uf! 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 ¡No, no, 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 no! Miércoles Cagao Cagao Cagarro Es que lo que me notas a mí No le pasa a nadie Odio los rápidos Quiero buscar Uf, uf Hay muchos rápidos por ahí Por favor, tira para acá Tira para acá No puedo Lleva la corriente No voy a chocarme con eso No, me cago en todo lo que se monea Dejo el juego Dejo este juego Dejo este juego Lo dejo a ferir espárragos Venga ya Lo dejo Lo dejo Lo dejo Lo dejo Voy a mandar este juego A ferir espárragos Lo mando A ferir espárragos Cuando vas bien Te pasa una gilipollez Como esta Y ya la has cagado Lo dejo Lo dejo Si, lo dejo Es que esto no puede ser Esto no puede ser Esto es una Como diría Hellboy Eh De Si, Hellboy Esto es un cagarro Cagarro Quiero buscar una zona para Poder reparar la barca Poder meterme para descansar Y voy y me choco contra Tres, cuatro cosas seguidas Y ya por último El toque final Es que lo estaba viendo Es que lo estaba viendo Lo estaba viendo Que ese último me iba a pegar un golpe ahí E iba a morir Otra vez empezar desde aquí Oh, que asco me estás dando Juego Que asco Si, venga va Mira, me voy a chocar la aposta Venga va Aposta Venga Que asco me estás dando No voy a ni moverme Oh, he muerto otra vez Oh, que pena Es que en serio Me está dando Me está dando un asco El juego este ya Yo y mi mala suerte En serio Yo y mi mala suerte Esto es la he hecho aposta Esto es la he hecho aposta Esto es la he hecho aposta Yo y mi dichosa mala suerte Me cago en todo lo que se me veía Bueno, vamos a buscar un sitio para descansar Y hacer espárragos Yo y mi mala suerte En serio Vamos a volver a empezar desde el principio Otra vez Eso me pasa por coger el alcohol Y otro golpe Nah, si me voy a morir otra vez Si Yo y mi mala suerte En serio A ver, ahí tengo para repararlo Vamos para esta parte Machuco, que por favor Ya, ya, ya Ya la he liado Tira para acá, niña Venga, tira para acá Vamos a intentar llegar allí Y aquí lo dejamos Ay, Dios mío Yo y mi buena suerte Yo y mi buena onda Yo Cagarro de juego En serio Lo voy a dejar Lo voy a dejar Ya estoy hasta las nañites Ay Es que no puede ser Cuando voy un poquito bien Es cuando viene Es cuando viene la muerte Es que no puede ser En fin Voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el capítulo Si os ha gustado el capítulo ¿Qué sabéis? Dar un like Suscribiros y comentar Yo voy a quedarme por aquí A ver si rapiño esto Y nos vamos a otra zona Ay Es que tengo que avanzar Es que no avanzo En cuanto estoy avanzando un poquito Es cuando muero No puede ser Así que bueno Os lo he dicho Si os ha gustado el vídeo Dar un like Suscribiros Y comentar Mira, carne Bueno, voy a dejar Casas a nada de esto Y lo voy a dejar ya Y nada más que decir Con saludos Bueno, sois felices Y ¡Adiós!